hola muy buenas que pasa perrones mira tengo buenas noticias y malas noticias pasaron cosas hay chamo tenemos el raptor alfa ahí pasaron cosas y bueno en resumen tuvimos un percance en el otro servidor tal y bueno decidimos y había muchas construcciones por eso no quisimos seguir en ese servidor y sabes que dijimos vamos a crear nuestro propio servidor y bueno tenemos nuestro servidor aquí latamlandia en español inglés día 2 acabamos de iniciar el juego aquí vamos a empezar si quieren unirse bienvenidos estoy terminando la casa hay algunos defectos eso es no son defectos son aire acondicionado ventilación ventilación aquí estamos a mi derecha chino daga a mi izquierda está el chris y bueno bienvenidos bueno vamos a adivinar las tareas que vas a buscar tu daga ahorita estoy farmeando un poquito estoy de nivel voy a farmear de todo un poco yo creo que voy a seguir haciendo la tubería para tener agua por acá me faltan unas paredes perro eso es lo que me falta epa chris tú ya te hiciste un pico de metal no 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 es verdad gracias por acordarme este ron eh bueno estaba en eso por esto es la fibra Ah, ok, estoy buscando igual, estoy aquí colocando un poco más, como les explico, detallando la casa, detallando la casa, uh, me caí, no, 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 pero sobreviví, vale, bien, 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 falta mi jamper, ¿Tiene un piel? Yo se lo retoqué un poco, se van a dar cuenta que se va a quedar un poquito más rápido. Ok. ¿Qué dijiste, Chris? Con la carne y con el tiempo. Chris dijo algo. Ah, no, mamá, ya, yo estoy ya. Estoy agarrando fibra. Eh, bueno, si, si Millán, si Luisel lee ahí el disco, se entera de que está listo el teléfono. Yo no le he dicho igual. Bueno, lo voy a escribir por, yo le escribí ARK y tal, cierto, pero, no sé, no, no le ha llegado. Bueno, el disco está en el trabajo. Ah, es cierto. Bueno, hoy es viernes, podemos darle, lo único que quiero hacer directo para que por lo menos la gente vea, lo único que sin directo, con directo tengo que después descargar el directo, un montón de cosas. Un poquito el mapa por la zona de allá arriba y ahí varias cuevas. Hay varias cuevas, perro, sí. Cuando tengamos ya, por lo menos, no he visto si hay aquí dientes de sable, no sé qué. Hay de todo, perro, yo vi en el lado de Ex. Hay todo, absolutamente todo. Ah, bueno, me consiguió unos lobos, pero bueno, unos dientes de sable y eso para entrar a las cuevas a ver qué hay. Sí, rey. Agarraste el cuero, perro? Ah, sí, me lo traje. Ok. Pero ya voy para allá otra vez, estaba con aquí... Ya la construíte, porque yo ya la puedo construir. Eh, la puedo construir también. Pero, construida tú, para no construir las dos las mismas cosas. Pues esto del pico de metal se queda bastante metal. Sí, 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 mucho, mucho, mucho. Pues el otro lo estás perdiendo un montón. Sí. Sí, también no tenía... El otro prácticamente no da metal. No da nada. Para piedra y para... Sí, me dio como 10 nomás creo. No, no, 20 nomás. Así que como 10 picas de acá ya tengo casi. Eh, ya tenemos... Sí, rey, sí, rey. Tú estás hablando de aquí como construye, viejo. Tranquilo. ¿Eh, eres? Tranquilo. Cuidado. Eh, que... Aprovecha que no cargo pantalones. Dime, Cris, ¿qué dijiste? Eh, hay cerca un T-Rex. Eso. Y hay dos... ¿Cómo se llama lo que domoaste tú, Daga, en el otro server? A losauros. Eh, sí. Hay dos. A losauros. Estos son peligrosos porque han de manada. Sí, manada, sí. Suelta ahí, suelta ahí el metal, viejo. Suelta ahí el metal que necesitamos hacha. Deberíamos hacer otra fundadora de esas. ¿Qué será la arena? La arena. Uy, perros, a losauros están cerca, oye. Tan cerca. Suelta ahí porque... Puede ser un h a perro porque... ¿Es son tres, prego? Sí, perro, hay que poner... Hay que poner púas. Hay que poner púas. Hay que poner púas. Hay que poner púas y nos ponemos modo... Cazador. No sé. Necesitamos hacer esas púas, perro. Esas de boleadoras, por si acaso ¿Boleadoras? Perro, ¿para qué? ¿No les sirven? No, son muy grandes, perro Son gigantescos Pueden agarrar las boleadoras y lanzatelas a ti Y te escupen también No, perro, son gigantescos esos bichos Bueno, Chris y yo sí le dimos bastante En una sola ida volvía como con mil narcos O sea, nada, o sea, así pierde mucho sentido Hace falta carne podrida ¿Ahí no hay en el mortero? Sí, pero muy poquita, hay 10 nada más Con eso tomamos un raptor, pero Yo igual descubrí una estrategia Pones la carne en tu inventario Y la divides Oye, sí, está buena Y la divide Te das a dividir todas Y te van a quedar todas O sea, una, 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 una Todas por separado Ah, el estego se está pegando con la Vamos a matar a este estego, perro Vamos a matarlo Vente, vente, vente Cuidado con la cola Mira, cuidado, cuidado Con un colazo nos mata, yo sé, pero Sí, sí, nos deja clavados ahí Ay, ay, me acerqué mucho el perro Uy, buena, daga Buena Foto, 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 perrones, foto Foto, vente, Chris, vente Ahí Eso sabe con los techs Sí, sí, están buenas, están buenas Ven ahí, sucios Ahí A punta de hacha A punta de hacha ¿Ves que mi, mi, mi muralla sirve para algo, perrones? ¿Están viendo? Bueno, pues ya, a trabajar, a trabajar Eso es lo que veo acá un carnotado Y esos 17 de electrónica, ¿cómo cuesta, no yo? Porque esas son, acuérdate que es con obsidiana y con perla Sí, sí Chino, chino, otro teranodonte, otro teranodonte Al frente de la casa Vente, vente Tengo la voladora ¿Ah? ¿Tienes flecha? No, 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 tengo voladora Y lo agarramos y le damos golpe ¿Está listo? Espera, espera, espera Ahí, se fue No, se fue Deja que aterrize otra vez Uy, casi, loco No ¿Vente, chino? Ah, golpealo, perro ¿Dónde se vino? Cayendo la golpe aquí a la gente Epa Es macho, es macho ¡Cáigale, cáigale! ¡Cáigale, perro! ¡Cris! Ah, ahí, listo, perrones Estamos viendo Suéltale ahí, carne, pues Suéltale ahí, carne A ver, a ver Tenemos carne aquí Sí, o sea, yo tengo carne Que se vaya Epa, ¿y el tuyo es hembra o macho? Soy igual De hembra Uy, tú ya sabes Que significa ¿No, chino? Jejeje 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 O sea, chino Es un loco Reproduciendo los Teran Los Teras Esos, perro ¿Qué se murió aquí? Un gallinio Papára Estamos agarrando Narcóticos Tú sabes Farmacia Farmacia No, no, no Se despertó Ah, no, no, este es otro Ah, no, ya se está Ya se está Ya se está Ah, bien Ya se está Curando ahí Digo Eh, domando Daga, pero aquí está Aquí está Otro perro Deberíamos tumbar Este también Pati, ¿tienes una voladora? Si tienes una voladora Viejo, dele Chris, ¿tienes una voladora Por ahí? ¿Dónde está? De, no Estoy tratando de recoger Ah, no, yo tengo Yo tengo Vamos, vamos Daga, daga Aquí mismo, aquí mismo Tú y yo, tú y yo ¿Cómo voy a pelar eso, perro? Ah, no, no Lo pelé No, se laggeó esto, perro Espera Déjame hacer otra Ya, ya Ya la estoy haciendo Ya la estoy haciendo Calma, calma Prepara el mazo Prepara el mazo Con las flechas estas Ahí voy Espérate, espérate No lo asustes, perro Quítate Si no te pego la voladora a ti Ajá, ajá, ajá Nivel 11 Nivel 11 Ahí lo tienes, chino Ahí lo tienes Lo tienes Dómalo tú, dómalo tú Yo no le voy a poner carne Quítale un poco de carne al mío, perro Mira, ya se detamió Sí, son Muy bien Después le ponen nombre En la carne Bueno, ya estamos todos cercados Hay dos salidas Hay dos espacitos así medio grandes Para sacar dino Es muy difícil que un dino pase por ahí Pero O por lo menos Podríamos jugar con ellos Si viene un dino Salimos de la casa Y que ellos se peguen contra la Cerca Es algo de ayuda Tampoco es algo invencible ¿Qué pasa, chino? Yo valgo por dos Ah, no, vale Bueno, pues ¿Cómo es esto? No sé cómo es esto, perro ¿Eh? Uh, qué pro, perro, güeyo ¿Qué le diste? ¿Click y ya? Un click, un click, sí Ahí va Bueno, me estoy apasionado primero No, le falta Le faltó Guampole 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 o qué? Me faltó Guampole Y Y ser el A ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí voy otra vez No me agarro nada, perro No Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¿Y aquí qué se hace? Se espera nada más ¿Qué quieres tú, pues? A ver, a ver Los dos al mismo tiempo Los dos al mismo tiempo Ah, está buena la animación ¿Qué hace? Uno Dos Dos Tres Tres No, hermano ¿Qué pasó ahí, man? Yo creo que agarras pura piedra, güeyo Cris Cris Yo va al mismo sitio Bueno, Cris No, creo que Nada, nada, nada Nada, nada, nada Esto Estafado Estafado Por favor Me voy a conseguir Construyendo mi tubería Al administrador del cerro Si vamos por un Argentavis ¿Cómo? Si vamos por un Argentavis No sé ¿Qué dice Chino? Ya tiene nivel pastel de silla Esa es otra cosa Si lo vamos a tomar Pa' mirarlo Trate de salvarse de Cris Mejor dicho Este, que este daga Se preocupa por las cosas En vez por la persona ¿Qué ha sido afuera? Ah, mira Hay un T-Rex abajo Oye, ¿podemos domarlo Desde aquí, perro? ¿Qué nivel es? Perro Está facilísimo Nivel 35 Epa, perro Manos a la obra, viejo Chino Véngase Véngase Vente, vente Vente, vente Daga No, tenías que esperarnos, perro Ya se me acaban los fleques Claro, perro Volpea Vente, vente Yo voy haciendo más Está huyendo, está huyendo, está huyendo Se prendió, se prendió Se prendió esto Se prendió esto Puede ser que estoy huyendo nada más para Para poder atacarnos ¿Alguien sigue dando? No lo creo, no lo creo Yo voy a por él Cuidado Voy a por él, voy a por él Voy a por él, voy a por él Me caí, me caí, me caí Estoy bien, también Mira, pero se está comiendo el... Sí, 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 sí Vente, se volteó Se volteó, se volteó Corre, corre, corre Corre Córrele, por favor Córrele No, 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 no Se volteó, no, se volteó Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Va, 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 va Bien, bien, bien No, no, que se ahoga, no No, 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 no le peguen, no le peguen No le peguen, no le peguen No le peguen No le peguen, no le peguen A ver si nos busca otra vez Sí, sí, sí Pero, ¿por qué se metió para allá? Ah, se sale, se sale, corre, corre No, 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 se salió No, 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 se devolvió Mejor que no vaya a aquel lado Porque aquel lado hay un... ¡Se cayó! Ah, se cayó ahí, F Es que es increíble Bueno, F ¿Y si lo domamos antes que se muera? ¿Antes de que se ahogue? Déjame ver cuánto le está bajando Yo le voy a poner carne, perro, lo siento Ponle carne, ponle carne En el parasauro había un poquito de carne premio El oxígeno no le está bajando, perro El oxígeno no le está bajando ¿Qué? ¿Será que respiran estos bichos? No, para mí que está buggeado Bueno, bueno, bueno Está bajito Tal vez Bueno, perro, bueno, perro Está como vaquita, así que aquí está por fuera Vámonos Vámonos Ya tenemos agua en la casa, adentro Quiero verlo, quiero verlo No lo veo El diente que... Ah, ya está, ya está, ya está Viene, 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 viene Lo amarré, lo amarré, lo amarré Ahí, ahí, ahí Ahí, bueno, perro Lo hicimos Ahí, carne, carne, carne Tiene carne, perro No tengo, pero aquí en el parasauro hay un poquito Tal vez Ya le dio Chris, ya le dio Chris, bien Pongo ahí un narcótico Tapro Tapro, taprosísimo ¿Cómo le ponemos...? Está ahí el parasauro Arriba hay otro raptor ¿Dónde? ¿A dónde? Acá arriba había uno Sí, los tres Sí, bien Aquí, a la derecha, derecha, derecha Vamos, vamos, vamos Amarrado, amarrado, amarrado Amarrado Flecha, flecha, flecha A la cabeza, a la cabeza Sí, sí, sí Uy, listo, papá, listo Bien, carne, carne Necesitamos carne Yo veo la zona, veo la zona Chris, ¿qué te hiciste? No, estoy con el... Un raptor, con el tech Ah, con el tech Ah, pero, bueno Ah, pero el raptor de arriba ya está en 31 Ah, esto no necesita... No necesita... Más bien vamos pensando en construir la silla, viejo Porque esto está fácil Hay otro raptor, otro raptor, otro raptor Otro raptor Ay, son dos raptor, perro Son dos raptor Son dos raptor Y van a matar, van a matar No, se están acercando al raptor de arriba Se están acercando... ¿Lo matamos? Ay, se le pusieron al lado, perro, no... Pero yo creo que no lo matan, no lo atacan ¿O sí? Sí, 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 lo atacas Ya, me está atacando uno, perro Voy para allá, voy para allá Ayúdame, ayúdame No, lo está matando, ¿verdad? No, 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 me está matando a mí, perro Me lo estoy llevando Creo que se lo comió Creo que se lo comió, creo que se lo comió el otro No, 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 no se lo comió No se lo comió, no se lo comió Ven, ven, aquí está el otro Aquí está el otro Chino, chino, chino Bien, 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 bien Bien, muchachos Aquí está, aquí está el raptor Le pasaron por encima porque estaban matando a otro animal No sé si quieren Eso ya está casi listo Te roban lo más valioso que tengas, o sea, parece Sí Ahí ya está el tecchio Bien, bien, bien No lo llevo a la base Vámonos Ahí te veo, ahí te veo, chino Está bugeadísimo eso ahí, oyó Rex acuático Nueva mutación Rex acuático Sí, esa Oye, lo que falta es que venga un tiburón Ajá Vámonos, campeones Sí, esa Bueno Mis panas Esto ha sido todo por hoy Este ha sido el capítulo Profit Stonks Dale para allá, chino Si te pican las hemorroides, viejo Usted ya sabe que allá está la casa, viejo No me estés molestando, sucio Dale para allá, perro Dale para allá Mira, aquí tenemos a Chris con su raptor Chino también, con la patrulla raptor Y aquí tenemos atrás el, como es El rex El rex Hoy ha sido un dioprofil Vamos a ver que nos esperen en el próximo capítulo Así que bueno Chavito, chavito Ya saben, like, suscríbanse Mira, mira, mira ¿Qué? El raptor hace el moonwalk Estamos hablando, perrones Y bueno, muchachos Tú sabes La situación está difícil ¿No? Taga Deja de estar comiéndote ahí La comida Espera Qué caleta Ah, bueno Qué desgraciado Bueno, perrones ¿Qué me cuentan de su vida, chino? Dime qué me cuentan ¿Qué te parece nuestro nuevo hogar? Pues... Está bien Aceptable ¿Aceptable? Ah, bueno ¿Qué más quieres, pues?